muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos este fantástico descodificador de gt media v8 por más o menos aproximadamente unos 26 27 euros vale en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones está en ruso pero le damos a traducir al español y nos lo indican todo vale podéis escoger desde donde queráis que se os envíe eso es españa a mira pues mira escogemos que se envíe desde españa vale escogemos al color este de aquí del centro es el más barato y el tipo de enchufe europeo y como veis pues se nos va a valer 30 40 vale y al cambio pues son más o menos unos 25 26 euros y por lo que veo aquí por cada 15 dólares dos dólares de descuento así que nos tendría que salir todavía más barato vale entre 25 26 euros aproximadamente ya os digo el cambio al dólar pues va a variar un poquito pero el precio del producto está sensacional como podemos comprarle ese magnífico precio pues muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí seleccionar los parámetros que hemos dicho con anterioridad y damos a donde pone comprar ahora o agregar al carrito de compras si queréis comprar los productos compras el resto de productos venís al carrito introducir la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio os dejo también en la descripción del vídeo el enlace un vídeo medio de no se explico cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo de dólar y un cupón exclusivo de chollos y ofertas con el que nos descontarán 3 puntos 60 euros con una compra mínima de 4 puntos 68 nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós